¡Ey! ¿Qué? Le falta bastante por crecer, ¿no? Quizás la Liga Máster de Barça pues estaría con bastante más media Pero bueno, aquí en United está así Y con esto vamos a continuar, ¿vale? Nos queda poco ya para acabar la temporada Estamos en la... Quedan 7 partidos de Liga, ¿vale? Queda la semifinal de la FA Cup Y puede que una posible final si llegamos Cuartos a final de la Champions también contra el Zenit Y bueno, si llegásemos, pues semifinales Y la final, ¿vale? Así que como digo, hoy tenemos 7 partidos de Liga No creo que acabemos hoy la serie, ¿vale? Así que vamos a empezar Con el primer partido contra el Stock City 81 de espíritu, ¿vale? Con Onana, Davinson Sánchez, Mukiele, Nandes y Rashford en el equipo Vamos a enfrentarnos al Stock City Y vamos a intentar ganar este partido también Jornada 32 Y si sumamos otra victoria No sé cuánto estamos en ganar la Liga 0-2, ahí está Vale, pues ahora mismo tenemos ventaja Tenemos 18 puntos de ventaja No está mal No está mal 18 puntos de ventaja Y ahora mismo quedan 6 partidos Sí, efectivamente quedan 6 partidos Y tenemos 18 puntos de ventaja ¿Qué quiere decir esto? Que solo nos falta 1 punto Para ser campeones de Liga Vale, sería la segunda Premier consecutiva En esta serie en dos temporadas Hombre, no es mal balance Y ahora llegan las semifinales de la FA Cup ¿Vale? Vamos a hacer en modo entrenador las semifinales de la FA Cup Porque me parece más interesante que los 4 semifinales contra el Zenit Sinceramente creo que esa eliminatoria contra el Zenit es bastante sencilla Y es mucho más interesante ver unas semifinales de FA Cup Que nos pueden llevar a la final Así que vamos a ver en modo entrenador este partido Vamos a... Sí, vamos a entrar ya en modo entrenador Y vamos a preparar al equipo para este partido 95 de Espíritu con Pogba de Capitán Vamos a poner Lukaku para que el Espíritu suba más 86 tenemos con Lukaku de Capitán Y nos enfrentamos al Arsenal semifinales de la FA Cup Vamos a por la victoria Vamos a por la final de esta gran competición Rose Park Stadium No sé... No, no es estadio de nadie Se ve por ahí la publicidad de Konami Podría haber puesto algún estadio de la Premier Que creo que hay alguno, tío Pero bueno, da igual Semifinales Y digo algún estadio de la Premier Porque sabéis que esto se juega en campo neutro Bueno, se juega en Wembley creo a semifinales Bueno, no lo sé, tío Podría haber puesto algún estadio de la Premier Para jugar esta semifinal, la verdad Ojo el balón en largo de Rashford para Lukaku Lukaku que entra dentro del área Y Lukaku, que no, perdona Que marca el primero Es la bestia Lukaku es la bestia Es el mejor jugador del mundo en este momento Ojo el balón de Saúl para Bale Bale delante del portero Y Bale que tampoco perdona Y que marca el segundo gol En la segunda ocasión que tenemos Estamos siendo muy efectivos Buen mal largo de Rashford para Lukaku Lukaku que va a entrar dentro del área otra vez Es que Lukaku dentro del área Es cogerla y reventarla Y por supuesto marcar gol 3 a 0 nos ponemos con este gol Bueno, acaba la primera parte Nos vamos con 3 a 0 al descanso Hay que decir que está hecho Hay que decir que está hecho El Arsenal no ha tirado Nosotros hemos tenido alguna llegada más Incluso para hacer más goles Pero bueno, llevamos ya 3 Es que tampoco creáis que nos hace falta más goles ya Ojo que Rashford dentro del área Para el balón para Lukaku Y Lukaku que se adelanta a los centrales Y vuelve a marcar 4 a 0 Hat-trick De Lukaku Madre mía Que jugada por favor Bale con cancelo, cancelo de tacón para Lukaku Y Lukaku casi marca Que lo ha hecho Lukaku con Rashford Rashford dentro del área Y Rashford Que marca el quinto gol Marca No sé La manita Marca ya No sé Estamos goleando aquí demasiado ya al Arsenal Ojo Lukaku Que tiraba a pared con Nández ¿Por qué se ha ido para atrás? No sé por qué se ha ido para atrás Se la lleva finalmente Y con la derecha Casi marca otro gol más Casi marca el cuarto El 6 a 0 Increíble el partido de Lukaku Con esto de acabar Y nada Pues otra victoria más Otra victoria A ver es que victoria Goleada Y clasificación para el final de la FK Oye Todo aquí en uno Hat-trick de Lukaku Un gol de Bale Otro gol de Rashford Ha marcado los 3 de arriba Bien Bien, correcto 13 tiros 11 a puerta A ver No he tocado la dificultad Con respecto al episodio anterior ¿Vale? Si hemos goleado así al Arsenal Es porque No sé Porque somos ahora mismo Buenísimos De verdad Qué equipazo que tenemos Y qué delantero es Romelu Lukaku 5-0 nosotros 0-3 en Manchester City Y ya sabemos Contra quién será la final de la FK Tendremos derby de Manchester Y veremos el siguiente episodio Por supuesto Y ahora hay que continuar Hay que continuar con la liga En la que ya sabéis Que nos queda un punto para ganar Y hay que continuar Por supuesto con la Champions Estamos en cuartos de final Y hay que intentar avanzar A la próxima ronda Tenemos Partido de selecciones Turquía Turquía Vale Vamos a ver Qué hacemos con la selección turca Poca cosa vamos a hacer Sí Poca cosa vamos a hacer No tengo aquí de hecho Ningún guardado De la selección turca Así que vamos a coger rápidamente Vamos a poner aquí Este por ejemplo Que está verde Vamos a coger a este Que está azul A ver Si te tiro así un poquito A la banda No pillas interior derecho O qué Vale ahí Podríamos poner a portero Pero bueno Ya hay un portero en azul Podríamos meter aquí Al lateral derecho Y ya con esto Podríamos cerrar la plantilla El hecho de que no te deje guardar Una alineación Es algo que no me gusta nada La verdad Porque ya veis Que no puedo guardar A la selección turca Tenemos un guardado Del Barça Otro de United Y otro de la selección española Pero no puedo tener Un cuarto de la selección turca Cosa que La verdad es que No entiendo No entiendo que solo puedas tener tres De hecho No entiendo por qué son compartidos Debería dejarte de De guardar tres Pero En tu propio En esta Misma Liga Master No en No en otras No En fin Es lo que hay Vamos a Poner a este jugador aquí Otra vez como media punta Vamos a poner a Ersoy por ejemplo Vamos a ponerlo por aquí Gonul Era lateral titular Era este Tufan sí que estaba de titular antes En vez de Severest Vale Y Kadanoglu También estaba por aquí Vale Al margen de esto Habría que meter a A Zid Bueno Vamos a dejarlo fuera Que tenemos a Yasuo Junko Y vamos a meter al delantero Lo voy a meter Tiene más media que un al Sí Tiene más media que un al Pero bueno Voy a meter a un al Que está en azul Vale Más o menos Así se queda la selección No tenemos ningún capitán Por lo que veo Tampoco le vamos a hacer Mucho caso a la selección turca Porque yo creo que Nada Es que No vamos a ver nada Con la selección turca ¿Por qué? Porque Acabaremos la serie Con el United Y no tendría sentido Hacer otro episodio más Con una Eurocopa Con la selección turca Teniendo la selección turca Que tiene un espíritu ajo Que es una selección Con la que no podemos Competir por ganar la Eurocopa Creo que En cuanto a que vemos En la temporada con el United Acabará la serie Así que Vamos a ir pasando De la selección turca De todas formas Estamos ya en el parón De marzo Así que no va a haber más Más parones aquí al final La oferta por dejar La rechazamos Evidentemente Y llega el partido De ida de cuartos De final de la Champions Problemas Ya sabéis que siempre En este partido El equipo llega Muy mal físicamente Es algo que No entiendo Porque está hecho así El calendario Pero bueno El equipo llega bastante mal Lukaku está perfecto Lukaku no ha jugado Con la selección belga Gracias a A Roberto Martínez Seleccionador belga Por no haberlo Puesto a jugar Y mirad como es el equipo Alexis bajo Bale bajo Pogba bajo Jocanzelo bajo Gaya bajo Bueno y en el banquillo Martial bajo Lucas Paqueta bajo Onan abajo Davison Sánchez bajo A ver que podemos hacer Con esta mierda Vale Esto es lo que he conseguido Armar para este partido He cambiado incluso La formación Porque es que Mirad lo que tengo Es que Todos los de la reserva Bajos Todos los del banquillo Bajos Menos Bailey Y Rashford Que por cierto No sé por qué he quitado a Bailey En vez de a Rugani Realmente podría dejar Fuera cualquiera de los dos Están más o menos Igual de cansados Son los dos diestros Así que realmente Me da absolutamente igual Poner a uno que a otro Y después tenemos a Lunin Bueno Lunin ya me diréis Si no lo voy a poner Estando de Hea en azul Y Rashford Que está más o menos Pero Prefiero poner a jugadores Que están cansados Pero están verdes o azules Como Saúl Fred O Nández Al final el equipo es este Nández Saúl Fred Y Ceballos Línea de 4 en el medio Y Vinicius Y Luke Kaku arriba No sé cómo va a salir El experimento Pero es que ahora mismo Tampoco podemos hacer Cosas mucho mejores Podría poner a Rashford Como decía Pero Mejor poner a uno Que está cansado Y por lo menos Tiene la flecha verde o azul Vamos a saltar Partido contra el Zenith Y vamos a perder 3 a 1 Es que esto es Una mierda Es que esto es Una mierda ¿Cómo pierdo 3 a 1 Con el Zenith? Tío Que el espíritu No era tan bajo Vaya tela Vaya tela Bowie Que sube a 71 Hay que remontar La eliminatoria al Zenith Hay que remontar La eliminatoria al Zenith No sé qué vamos a hacer No esperaba perder 3 a 1 De hecho esperaba ganar Con ese equipo No sé No entiendo No entiendo 72 espíritu Creo que estamos Con todo el equipo suplente Prácticamente Menos Alexis Y Bale Es todo el equipo suplente Me da igual este partido Los titulares Tienen que descansar Tienen que estar bien Para llegar al partido del Zenith Así que me da Absolutamente igual este partido Estamos a un punto De ganar la liga Si lo gana ahora bien Si no pues nada 3 a 0 Derrota contra Barley Pues nada Derrota contra Barley Primera derrota de la temporada Que viene condicionada Por el parón Porque el parón Condiciona el resultado Contra el Zenith Porque el parón Condiciona El resultado del Zenith Y el resultado del Zenith Condiciona la alineación De ahora Para en el siguiente partido Contra el Zenith Tener a los titulares Bien descansados Total Que la culpa De haber perdido Contra el Zenith Y contra Barley Se la achacamos al juego Porque es la realidad La culpa es el juego Y del calendario Que no está bien hecho Alexis recibe una oferta De Madrid Ya ves tú Lo que me importa A mí ahora mismo Esto Me importa ahora mismo Remontar al Zenith Tío Porque no entiendo El resultado de la ida Que sí Que no estábamos Con nuestro equipo titular Pero joder No teníamos un espíritu tan bajo Teníamos 80 y pico de espíritu Sí madre mía Cómo han salido ahora otra vez Alexis Rojo Vinició un naranja Lucas Un naranja tío Pogba naranja también tío No me jodas En serio Esto es lo que he podido hacer 94 de espíritu Con Pogba naranja ¿Por qué? Porque si quito a Pogba El espíritu bajo 85 Y de 85 94 Pues así Hay una gran diferencia Hay 9 puntos de espíritu De diferencia Y son 9 puntos de espíritu Que nos han hecho perder Antes contra el Zenith 3 a 1 Así que vamos a jugar Con Pogba Aunque esté naranja Y ya está Ralford y Martial Juegan arriba Lucas Paqueta de media punta Y creo que el resto Está todo igual Nos vale un 2 a 0 En casa Para eliminar al Zenith Lo conseguiremos Perderemos en Champions Por culpa del parón internacional Que no sería la primera vez No lo sé Vamos a ver Que nos separa el juego 2 a 0 Joder El resultado clavado 2 a 0 Ganamos al Zenith El partido de vuelta Y nos metemos En las semifinales Con muchísimo sufrimiento Demasiado Y un sufrimiento Que viene de donde viene Viene de que el calendario Está mal hecho Viene de que llega El partido de Champions Justo después del parón Cosa que la vida real No ocurre Y eso Es una mierda Es una mierda Bruno Sube la cesión Y se ha clasificado El Besiktas El Barça Y el City Si no me equivoco Y el siguiente rival Es el Arsenal Tenemos aquí un jugador Con un nuevo rol El número 20 Que es Martial Que tiene rol De luchador Vale Pues no sé Quienes habrán sido Los héroes Del 2 a 0 Pero gracias De verdad Gracias Porque vaya tela Con el juego Tenemos ya rivales No deberíamos tener Ya rival Hemos tenido suerte Hemos tenido mucha suerte Nos ha tocado el Besiktas Vale Como rival Y lo veremos En el siguiente episodio Vale Nos queda poco ya Para acabar Nos queda bastante poco No hemos ganado la liga Aún creo No en principio No hemos ganado la liga No Si El City Está a 15 puntos Y quedan 5 partidos No Nos vuelve a quedar un punto Vale Igual que antes Nos sigue quedando un punto Para ser campeones Después de esto Que hay Vale Hay tiempo hasta el siguiente partido Así que Vamos a sacar el mejor equipo posible Y a ver si contra el Arsenal Ganamos O empatamos O lo que sea Y somos ya campeones 92 Espiritu Con Unana Con Davison Sánchez Sau Ceballos Rashford Y Martial Vale 92 Espiritu Y espero que como mínimo Consigamos un empate Contra el Arsenal Que nos hagan campeones Ahí está Victoria 0-2 Y Somos campeones A la Premier Somos campeones Y no vamos a acabar Campeones invictos Por culpa del calendario Y por culpa de que hemos tenido Que sacar todos los suplentes Contra Barley Que si no La cosa habría sido Bien distinta Manchester United West Ham Vamos a poner el siguiente partido Desafío de selección mundial De este año Está muy próximo Sí, bueno Ya veremos eso Bueno, no creo que veamos eso Porque eso es Un partido sin importancia Y aquí tenemos Proclamado campeón De Premier League Vale Vamos aquí a A los jugadores Celebrando en el vestuario Vemos a Martial Con Lukaku Y nada Pues oye Pues somos campeones Ni tan mal Y justo Este partido contra West Ham Antes de la Champions Así que ya sabéis Hay que cambiar Hay que hacer rotaciones 82 Espíritu No es el más alto Pero es el que hay Juega Dalot de lateral Davinson Sánchez Y Sao en defensa Ceballos Y Lucas Paqueta en el medio Y arriba Martial Y yo hago cancelo He puesto yo hago cancelo Porque bueno Bale estaba en amarillo Le he dado para ver Qué opciones había Y me he puesto yo hago cancelo Tiene solo 73 Segunda punta Pero bueno Da igual El resto del equipo es bueno Y el resto del equipo No sé si va a ganar No Empatamos contra West Ham Nos estamos dejando puntos Ahora al final Pero ya da igual Hemos ganado la Premier Estoy haciendo muchas rotaciones Muchísimas Porque es que después de esto Llega la Champions Y para la Champions Quiero tener al equipo al 100% Y es lo que vamos a conseguir Con estas rotaciones Que estamos haciendo Hemos conseguido que llegue al 100% Contra Zenit Y hemos ganado al Zenit Hemos conseguido que llegue al 100% Contra el Besiktas Y veremos en el siguiente episodio Que ocurre Contra el Besiktas De momento veo alguna flecha azul por ahí No demasiadas Bueno veis Gaya, Saúl y Lukaku Han llegado perfectos de forma física Y además en azul Pogba está perfecto de forma Así que jugará también Bueno Llegamos por ahí bastantes cositas Y lo vamos a dejar por aquí Porque nos queda poco Ya muy poco Nos quedan ¿Cuántos partidos de Premier? Nos quedan 3 partidos de Premier Everton Wolves Y Newcastle Nos queda Dos partidos En semifinales de Champions Ida y vuelta Contra el Besiktas Nos queda la final De la FA Cup Contra Manchester City Y si pasamos la eliminatoria Contra el Besiktas Jugaremos también La final de la Champions Todo esto como digo Lo veremos en el siguiente episodio Así que nada más Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y la semana que viene Acabamos La Liga Master Con el Manchester United Adiós ¡Suscríbete al canal!